¿Qué es el matadero dedicado a la exportación a Europa? Poca, poca porque no creo que con 400.000 euros se pueda poner al día lo que es un matadero dedicado a la exportación a Europa. Bueno, de hecho ya han dicho, se ha dicho a unos medios que con ese dinero no se podría poner en funcionamiento total el matadero. Hombre, me hubiera gustado que no se hubiera tocado más, claro que sí, pero bueno, todo el dinero que venga es bueno, sobre todo para crear puestos de trabajo, que es lo que hace falta en Calamucha. Me parece muy bien que como no hay trabajo y como no hay, bueno, que hay mucha gente en paro, muy bien. Hombre, me parece bien que a contra más trabajo den a la gente de Calamucha y el contorno pues lo veo bien. ¿Cree que 400.000 euros es suficiente? No, pero algo ha ayudado. Pues yo creo que es poco, yo creo que es poco porque con lo que se invierte en Motorland y en otros sitios un pellizquico más grande tenía que haber habido para Calamucha y no tan poco, que parece mucho, pero poco. Todas las comarcas han tenido su apogeo y mucho dinero para ponerlas en funcionamiento. Alcañiz, lo que no está escrito, que me parece muy bien. Caudé, lo que no está escrito, que me parece muy bien. Entonces, la única comarca que no se ha invertido nada ha sido en la comarca del Giloca. Ya era hora que nos tocara algo, pero no, tampoco, claro. ¿Crees que había que replantear? Claro, exactamente, más equitativa. Sí, porque aquí para el Giloca ha sido muy poco. Sigo pensando que Motorland mucho, mucho y Calamucha poco. Hombre, que el matadero esté funcionando no cabe duda que es muy bueno para toda la comarca Calamucha y toda la comarca de alrededor. Pero pienso que es una industria que se ha quedado estancada, que con el paso de estos años se habrá deteriorado, que para ponerla en marcha hace falta una financiación fuerte. Y luego, además, yo pienso que hay otro inconveniente, que una vez esté funcionando, pues va a elaborar un producto que considero que en el mercado hay una superabundancia. Y por otra parte, un desceso del consumo. O sea que es muy buena la intención, pero pienso que el resultado no lo va a ser igual. ¿Cree que hay que buscar otros proyectos para esta zona? Sí. Ese se ha quedado fuera de lugar, obsoleto y sin mucho sentido. Y en la calle hacíamos la misma pregunta que en nuestra página web mijilocatv.es. ¿Creen que esos 400.000 euros son suficientes para nuestra zona? La mayoría de los internautas, el 70%, opina que no, que sale perjudicada en comparación con otras comarcas. Casi el 17% considera que los 400.000 euros son suficientes y que son una partida importante. El 13% presenta una opinión más conformista y le parece bien mientras venga dinero a la zona.